Música La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor, Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado, pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva Y siempre se alinea, con el que está arriba Y aunque a medio mundo, le robo su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo, le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la atabas, la mandabas, como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, atracando, vive Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré, si el otro día lo encontraré Y Guillermo él me decía, tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es, atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo rapean porque nadie ha visto nada En su mundo, mujer espumada en caña En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Atracando, vive Juanito Alimaña En ella, en ella no tiene un callito En ella no tiene un callito Ese nunca ha trabajado Y siempre anda bien bonito En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña En su mundo, mujer espumada en caña En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, ayer él iba muy triste Y llorando así bajaba Vengo de un velorio, brother El de Pedrito Navaja En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña En su mundo, mujer espumada en caña En su mundo, mujer espumada en caña En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña María agarra En su mundo, el cumulado En su mundo, mujer espumada en caña En su mundo, mujer espumada en caña En el Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Yo su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Hecha pa'lante mamá ¡Suscríbete! 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 Ay, yo perdí lo más querido, cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final, pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final, ah, como yo nunca eché patarán Todo tiene su final, y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final, cuidao que de espaldas te pueden atacar Todo tiene su final, echa pa'lante cobarde Todo tiene su final, anda y me búscate el pan Todo tiene su final, oído una voz que me dice Todo tiene su final, cuidao tierra va a temblar, tierra va a temblar Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye, noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada, mami Y al zapa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Bemba, Radio Bemba ¡Sakura Doble Fea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!